hola y muy buenas tardes vamos a seguir con la tarea hoy es miércoles día 20 y vamos a empezar con el de make up revolución revolución de make up revolución tan bonito ya nada más que queda ya tengo unas ganas de hacer y quedarme solo una página te lo prometo y bueno por si no lo habéis notado ya como un poquito más el brazo ya se me ve ya tengo dos a ver bueno pues hoy día 20 está debajo de la brocha tiene pinta de otra brocha toma que ilusión no, una cabina de suicidio si es otra brochita, que guay eh, creo que esta es biselada biselada madre mía si esta es otra que la han hecho de pisa, de pisa, de pisa, mírala aquí tenéis la sensualité hecha brocha ahí enfocadita, mirad mirad, qué bisel, qué bisel tiene este tipo de brochas suelen valer tanto para eyeliner como para las cejas este es un poquito grueso para las cejas realmente así que lo utilizaré en caso de que no tenga otro pincel biselado libre para aplicar sombra a ras de las pestañas que también viene bastante bien y es bastante suavecito realmente y ahora siguiente es el lipic countdown de nyx hoy vienen los labios muy rosa barbie me da miedo Es el Shocking Pink Tú sígueme la mirada ¿Te sigo la mirada? No, a mí no me está siguiendo Y aquí tenéis el labial Digo Es que son del mismo color Vale, y aquí Pues sí Es que son del mismo color Sí, sí O sea, en cámara se aprecia esto un poquito más claro Pero no, son iguales Sabedlo Podéis tener unos labios sexys y una piel sexy Con olor a yogur Próximamente review en el canal Vamos a... ¡Hasta el último! Con el día 20 ¿Dónde está el hoy? ¡Hostia! ¡Aquí! De otro lado, vale ¡Aquí! ¿Es este? Sí ¿Será otro botecito de gel? ¡Ojalá! ¡Tenía que haber salido esta mañana! Es el guante de exfoliado Esta mañana hemos exfoliado la cara con... Con otro guante de nitrilo Sí Que no es lo mismo ni mucho menos Así Que se vea bien Y es un guante pues para exfoliar Está bien Porque además no es muy rugoso Claro Eso por ejemplo con los exfoliantes suaves Que tengo Y no enfoca hasta... Ahora sí Pues eso con el exfoliante suave que tengo Debe de ir bastante bien Porque si te pones eso Con el exfoliante de azúcar Igual te pelas Es cuestión de probar, ¿eh? ¡Qué guay! Pues el labial está bien Y el guante está muy bien Porque tenía ganas de probar el guantecito Porque con la muestra que nos dieron Del jamán Cuando fuimos tú y yo Tú tenías un guante Sí, pero... No sé Te lo miro cuando esté en casa Creo que el guante es más rugoso Vale Porque yo me di el jamán Sí O sea, el este El gel No, el gel no El exfoliante con el guante Ja prima Ja prima Que parecía que me habían arao ¡Hostia! Claro Me lo di una vez No me lo pude volver Me puse una máscara del exfoliante solo Y pasé del guante Fue como ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? Bueno, y esto queda Y la brocha La brocha que está guay Pero que tengo más ¿Sabes? Que no es mi primer recurso Que si... Edición limitada Pero de tamaño No es... Posmovia Básicamente Pues nos quedamos con el labial y el guante Y con esto Nos despedimos hasta mañana Y nada Que tengáis una feliz tarde ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!